Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber. Compruébelo en el grupo de su comunidad, en donde juntos encontraremos la vida que deseamos. Mayor información al 55 57 05 58 02, Lada sin costo 800 561 33 68. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de charlando sobre alcoholismo. Les mandamos un saludo desde el área metropolitana nororiente de Alcohólicos Anónimos Sección México. Nuestro agradecimiento a nuestro amigo Jules González, director de Urbana Radio, la radio de todos, por permitir y hacer posible este espacio para poder charlar sobre temas de alcoholismo. Al mismo tiempo poder transmitir este mensaje de Alcohólicos Anónimos Sección México. Al público que nos escucha, mi nombre es Gustavo y les mando un saludo. Gracias por estar con nosotros. Hoy a través de esta charla hablaremos de este mes de diciembre, lo que es las fiestas y sobre todo, lo que sucede con el alcohol. Para hablar de esto, hoy tenemos a compañeros que están dentro de los grupos de Alcohólicos Anónimos Sección México. Con ellos estaremos charlando, por lo tanto les pido a cada uno de ellos que se presenten, para que nuestro público del auditorio los pueda identificar. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal, querido auditorio? Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor y yo también soy alcohólico. Hola Héctor, bienvenido. Buenas tardes, querido auditorio. Mi nombre es José y soy alcohólico. Hola José. Buenas tardes, auditorio de Urbana Radio. Mi nombre es Juan y también soy un alcohólico. Bienvenido Juan, ya eres de casa. Buenas tardes, público, compañero. Mi nombre es Isabel, yo también soy una alcohólica drogadicta. Hola Isabel. Hola, Chau. Bien, compañeros, el día de hoy queremos que ustedes nos platiquen. Ya ven que es mes de diciembre. Es un mes que hay alegría, hay bullicio y hay demasiadas fiestas, pero también abunda el alcohol. Bueno, a mí me gustaría, compañeros, que les pudieran compartir a nuestro auditorio, cuando andaban ustedes en la actividad, ¿cómo era este mes de diciembre? Adelante, Juanito. Nuevamente, buenas tardes, mi nombre es Juan, ya les dije. Miren, este mes es muy difícil para nosotros los alcohólicos. Muy difícil hoy en que estamos en un programa, pero cuando no estábamos en el programa, una experiencia que les puedo compartir. Yo trabajé 20 años en una empresa, y esa empresa nos hacía la fiesta el 12 de diciembre, para celebrar a la reina de América, ¿no? Bueno, y nos daban las vacaciones desde este día hasta enero, el 2 o el 3. Eran puras fiestas. Celebrábamos este día, como les decía, con una fiesta, pero... ¿Por qué les comento esto? Porque en una de ellas, en una borrachera, en un evento de esta categoría, este, murieron tres compañeros de mi empresa. ¿Y vi eso por qué? Ahí va. Ahí va, nos hacían una carne, barbacoa, era muy espléndida la... la, este... los patrones eran americanos. Y entonces, esa vez, una de las últimas fiestas, nos pusimos hasta atrás, pues ya saben, todo es gratis. Después, topamos de más. Y resulta que se fueron tres compañeros en una, en una de sus coches de ellos. Y, este... Y ya iban tomados, por supuesto, ¿verdad? Entonces se les atravesó un, este, en Vallejo, y Montevideo se les atravesó. Se les atravesó un coche, y se dejaron ir, como iban borrachos, y rozaron al coche que iba adelante. No se dieron cuenta, sino que ya saben, el arco nos da valor, y se bajaron los tres a querer golpear al... al que habían todavía golpeado ellos. Pero resulta que este era uno del ejército capitano, no sé qué sería. Pero cuando vio que se bajaban los tres, entonces se fundó, y los balaseó ahí. Ahí quedaron. A uno lo dejó, este, malo de las piernas. Inválido. Y a dos, inválido. Y al otro, y a los otros dos, ahí quedaron. Por unas fiestas que nos celebraban en una empresa. O sea, para nosotros los alcohólicos, esto es una experiencia que les damos, porque a través de las charlas que hemos transmitido, queremos que llegue el mensaje, queremos que realmente, pues, sea de otra manera su celebración. La mía, por eso se las comparto, para que tengan en mente que el alcohol nos transforma, que el alcohol nos hace perder los estribos. Entonces, yo guardo como un recuerdo esto, muy amargo, por cierto, ¿no? Porque eran compañeros de una empresa. Pero, a través de este mensaje, deseo que realmente no hubiera ninguna problemática de esta índole. Por eso este mensaje es importante. Hemos encontrado una vida nueva. Y eso es lo que estamos tratando de compartir y anticipar lo que puede pasar si nos pasamos de copas. Gracias, Juanito. Isabel. Sí, estaba escuchando al compañero y es real. Muchas veces, cuando estamos en la adicción, nos damos cuenta que no hay cualquier cosita, hasta porque está lloviendo, necesitas tomar unas copas, está haciendo calor para refrescarte. Y no nos damos cuenta que nos damos dañando, minuto a minuto, segundo a segundo dañando. Yo fui una persona que en la juventud trabajé de demostradora. Y en estas fechas, pues en los centros comerciales donde trabajaba, pues era muy fácil, ¿no? De los compañeros de que es que ahora es diciembre, que sí, que el mes empezara a beber una copa. Te empiezas a alcoholizar y no te das cuenta. Y así de poco en poco llega el momento en que de todo tomas. Se vienen las fechas grandes, ¿no? Hasta porque es la posada o preposadas, empiezas a alcoholizarte de cualquier cosita. Ya pones el pretexto que para que tu ponche te sepa más rico, más delicioso, échale alcohol. Llegas al momento de estar ingiriendo mucho a la bebida, a la bebida hasta destruirte. Todo esto ahora yo me, este, me da gusto compartírselos. ¿Por qué? Porque no me gustaría, este, ver que se dañara más la sociedad. Ahora se encuentra mucha mujer, mucha ama de casa dañándose, así en su domicilio, tomándose el ponche. Apenas tu viví unas experiencias, vi que una prima, nadie lo pensaba, pero ella se estaba adictando en su casa y tomando. Hasta con el agua y le decían, esa, ¿por qué es para bajar de peso? Pero ella ponía el pretexto ese, pero ya tenía alcohol. Ella ahorita está enferma y no se sabe qué es lo que vaya a pasar. Aquí, la agrupación a mí me ha ayudado muchísimo. Yo he vivido muchas experiencias. Gracias, el día de ahora les comparto, estoy pasando por una, este, un motivo familiar muy fuerte, ¿no? Mi padre se encuentra muy enfermo de salud, entre, que mi poder superior, ¿no? Dios lo deja o se lo lleva, pero me decían, tienes que acudir y no, no, no es necesario, es necesario estar aquí con mis compañeros, porque aquí encuentro la sanidad, porque si yo acudiera allá con esa inquietud muy fuerte, muchas veces eso te puede llevar a, agarrar otra copa, pero el día de hoy no lo deseo, yo deseo estar así día a día. Me ha costado mucho trabajo llegar y luego en estas fechas, que son muy conmoverativas, hasta por, muchas veces era que el 20 de noviembre, o tal, diciembre, es un mes muy fuerte, muy pesado, pero también me he dado cuenta con los años atrás, que viene con muchas alegrías, y sin dejar, dejar de beber y de drogarse. Gracias, Isabel. Compañeros, este mes de diciembre es de fiesta, y sobre todo de aguinaldos, ¿no? De posadas, y decían ahí, muchas festividades, mirando en las empresas, como las posadas. Fíjense, en mi caso, yo no esperaba, bueno, me caía gordo que llegara a diciembre, porque regularmente, cuando andaba en la actividad, yo amanecía en los separos, con un ministerio público, a mí me fueron a sacar de la delegación el día 24, y ya era cotidiano, y me daba miedo que llegara diciembre, pero no dejaba de beber, siempre ese era mi problema, el alcohol. ¿Qué nos puedes compartir, mi buen José? Bueno, yo como todos los compañeros que me antecedieron, les agradezco, ¿verdad?, que nos escuchen este mensaje navideño, en el cual, ¿verdad?, es para mí muy importante, ¿no?, no olvidar cómo viví mi alcoholismo por estas fechas, ya que ya lo decía, ¿no?, yo trabajé, en este caso, en la Secretaría de Educación Pública, y antes nos daban demasiadas vacaciones, entonces, ¿verdad?, salía de vacaciones el día 16, cuando muy tarde, diciembre, y andábamos hasta el 7 de enero, y ya el alcohol, pues ya me había ganado, ¿no?, entonces, todos esos días, me programaba yo, para estar con Turaní, todos esos planitos, sobre todo, buscar personas que sabía que les gustaba tomar, igual que a mí, pero, ya lo decían, ¿verdad?, pues había dinero, ya a veces, un regular alinaldo, a veces hasta se ahorraba para, pues para tener, para gastar, y convivir, si se le podría llamar así, con los amigos de la parranda, referente, ¿verdad?, a esta situación, por lógico, ¿verdad?, que la situación de la familia, lo primero que piensa, ¿cómo estará?, ojalá y le vaya bien, ojalá esté bien, todavía no llega, y como ya sabían que me desaparecía dos, tres días, pues siempre estaban preocupados por, por mi madre, pues por su hijo, y mi hermana, por su hermanito, entonces, así me voy pasando la vida, que pasaba también diferente, ¿verdad?, cuando en diciembre, ¿verdad?, ya sabemos que hay fiestas, en este caso, la cena del 24, o la del fin de año, muchas veces, si asistía a la del 24, me programaba, y a veces, si asistía a la del fin de año, ¿verdad?, se cooperaba, y para, que hubiera más o menos una cena regular, digamos, pero lógico, ¿verdad?, como el alcohol es progresivo, pues, muchas veces, ¿verdad?, no acudía a ninguna de las docenas, por andar tomando, ¿verdad?, con las personas que vivían, y lógico, ¿verdad?, ¿qué pasa cuando llego a la agrupación?, me dicen claramente, mira, te vamos a quitar tu botella, si tú quieres, te la vamos a cambiar por una vida útil y feliz, si tú quieres, porque hasta eso me da la, esa decisión de aceptar que si tengo problemas o sí o no, el cubrir ese requisito, que es el único que existe en la agrupación de alcohólicos anónimos, entonces, el ver, ¿no?, como por estas fechas, ¿verdad?, ya lo decían los compañeros, pues, sí, se sufría, ¿no?, porque ya se sabía la situación que se tenían que vivir, tanto económica como de salud, con, ahora sí que los problemas ya estaban duros a través de la ingesta alcohólica, pero no había esa aceptación, ¿verdad?, y como es hoy, ¿verdad?, en la agrupación, pues, es un cambio, mis compañeros, los de mayor tiempo, me dicen, aquí vas a cambiar de juicio y actitudes, en AA se sufre una reconversión, ¿verdad?, aquel que era desobligado, que no cumplía con su trabajo, que era mal hermano, mal hijo, mal esposo, etcétera, etcétera, pues, se viene, viene cambiando de juicio y actitudes, pero esto, sí, es de suma importancia, ¿no?, aplicar mejor programa y no aplicárselo a la familia, y como disfruto estando ya sin alcohol por estas fichas, muchas veces, ¿verdad?, este, aunque no haya una comida muy costosa, y podríamos hablar de la calabra, y los que tienen dinero, ¿verdad?, pues, ya sabemos, ¿no?, que van a gastar según su posibilidad económica, y muchas veces, ¿verdad?, ya, ahora ya sin alcohol, pues, se disfrutan unos romeritos, para la paz, uno muy tranquilo para la familia, ya es muy diferente, y para el público que nos está escuchando, pues, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Gracias, José. Héctor, ¿qué les puedo decir, queridos, queridos compañeros y auditorio? En mi caso personal, en diciembre, es una serie de contradicciones, de sentimientos contradictorios, porque, bueno, entra esa nostalgia, ¿no?, ese se va a acabar el año, este, y en mi caso personal, yo cumplo años el 15 de diciembre, entonces, yo ya esperaba con ansia, ese 15 de diciembre, para empezar mi propio maratón de bebedor, ¿no?, las preposadas, la preposada empezaba el 15, y luego las posadas, y yo seguía bebiendo, ¿no?, e incluso hubo una, en mis últimas borracheras, compañeros, hubo ocasiones, hubo una ocasión en la que yo me prometí beber desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre sin parar, y tristemente lo cumplí, y no solo hasta el 31 de diciembre, ¿no?, yo me seguía hasta el septiembre del año siguiente, que me di cuenta cuando alguien dijo, ¿y qué vamos a hacer mañana para la noche mexicana? y terriblemente afectado físicamente, moralmente, y yo reaccioné en ese momento y dije, ya es septiembre, ya casi voy a llegar otra vez a mi cumpleaños, y yo sigo bebiendo, me acuerdo que en ese momento tomé la decisión de ir a jurar, dije, esta vez sí voy a cumplir, fui a jurar un año, y simple y sencillamente rompí, creo que a los 15 días o a la semana, ya no pude cumplir con ese juramento, yo apartaba un dinero de mi aguinaldo exprofeso para las borracheras que me iba a poner, sin importarme si en casa hacía falta algo, si tenía que comprar algo, a mí no me interesaba, yo ese dinero lo distraía, y muchas de las ocasiones ese dinero que yo distraía, no era lo único que tomaba, tomaba hasta más, o sea, agarraba más dinero, me gastaba más de lo presupuestado, y escuchaba ahorita, me daba ya temor que llegara diciembre, pero para mí era una época de alegría, de festividad, porque iba yo a vivir un año, otra vez un año, y ya sabía que era el momento adecuado para beber, porque además es real este mes, hasta los que no beben, normalmente se toman una copa, se toman dos, van a fiestas, convivios, cenas de fin de año, en todos lugares, yo también trabajé en el sector salud, en un área gubernamental donde los convivios eran a diestra y siniestra, y yo veía a mis compañeros que bebían de manera normal, una, dos, tres copas, y se iban a sus hogares, y yo lo que deseaba era seguir bebiendo, no podía parar de beber, pero yo sí esperaba con ansia que llegara ese 15 de diciembre, porque ya sabía, después venía el 24, la cena navideña en donde yo sabía que eso era permitido, no era permitido estar hasta las nueve, diez de la mañana conviviendo con la familia, etcétera, 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 y la realidad es que sí llega un momento en que se atemoriza uno cuando vienen estas fechas por los dos factores que se conjugan, la cantidad de alcohol que hay en todos lados y el dinerito extra, bueno, ni extra, porque muchas veces ese dinero ya hasta se debe, ya está uno endejado, pero uno lo ve así o al menos yo así lo veía, voy a tener un dinero extra y voy a poder beber aunque sea un poquito más, imagínense qué locura, gracias. Gracias Héctor, pues esa es la parte que iniciamos, cómo era nuestra actividad en diciembre, vamos a continuar con mis compañeros platicando sobre este tema, pero vamos a ir a un corte y en un momento regresamos. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Por beber abandonas tus aspiraciones y ello te produce frustración. Si ya tienes el problema y no sabes qué hacer, Alcohólicos Anónimos tiene una alternativa de solución. Te estamos esperando. Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 01-800-561-3368. Has intentado dejar de beber y no puedes. Puede ser que seas un alcohólico. ¿Alcohólico se escucha fuerte? Las consecuencias pueden ser peores. No dudes, infórmate. Mayor información al 5705-5802, Laga sin costo, 01-800-561-3368. Esto es Urbana Radio, la radio de todos. Bien, nuevamente ya estamos aquí con mis compañeros de los grupos de Alcohólicos Anónimos del área metropolitana en este programa charlando sobre alcoholismo. Estamos hablando que en diciembre había exceso de alcohol porque llegaba un dinerito más y nosotros nos preocupábamos más por beber. Compañeros, ¿qué pasaba con la situación en la familia en esta época de diciembre? ¿Qué pasaba en este diciembre cuando vienen los preparativos de la cena de Navidad? ¿Cuándo vienen los regalitos? ¿Cuál era la situación cuando nosotros andábamos en la actividad? ¿Quién quiere participar? Adelante, Héctor. Sí, en mi caso personal era lamentable o triste muchas veces como escuchaba ahorita ya llegar cuando ya todo estaba. Vea vez que yo llegaba al puro abrazo y llegaba porque sabía que allá iba a haber más alcohol, no en realidad porque quisiera convivir con la familia. La familia ya estaba a disgusto, la familia estaba molesta. Supongo yo porque no lo sé, supongo yo que en algún momento, en algún punto estarían preocupados pero al tiempo también dejan de preocuparse porque ya saben dónde anda uno, ya saben cómo anda uno y llegar y ver la cara de enojo, los reproches. Cuando era joven pues mi madre, mi padre, después la esposa, los hijos y de alguna manera decir pues con mi papá no se cuenta, ¿no? ¿Cuál regalo? ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál festividad? ¿No? Yo llegaba al abrazo y había ocasiones ¿no? Había ocasiones porque en otras ni siquiera eso llegaba, llegaba dos, tres de la mañana pero yo lo que quería era seguir bebiendo y ese era mi único objetivo como es esa obsesión y esa compulsión en la que no podía detenerse y simple y sencillamente lo que quiere es estar en el lugar donde va a haber alcohol o hay alcohol. Muchas veces ya no cenaba, muchas veces este, simple y sencillamente llegaba y me volvía a salir, o sea, era la verdad para la familia era muy difícil convivir con una persona como yo porque no se contaba, ¿no? Yo si acaso daba algo para la cena pero jamás participé en la preparación de la misma, en poner los adornos navideños, en toda esa alegría que se vive en estas fechas yo no participaba, yo siempre estuve ajeno y obviamente la familia en algún punto también te va haciendo un lado, ya sabe que no cuentan contigo, ya sabe que no vas a estar presente y lo que hacen es simple y sencillamente pues con permiso nosotros tenemos que seguir a pesar de nuestro disgusto, de nuestra tristeza, de las múltiples invitaciones que me hicieron a ver si puedes llegar temprano, imagínense en mi trabajo estas fechas el 24 y el 31 nos daban permiso de salir un poco más temprano según para ir a preparar cena y estar con la familia y yo de todas maneras llegaba tarde mi familia me decía a ver si hoy si puedes llegar temprano y créanmelo yo me prometía hoy este día si voy a llegar temprano jamás lo pude cumplir gracias Héctor bonito te veo muy intenso a decir el público es tan loquito ¿verdad? no nos da risa amado público nos da risa porque recordamos con tristeza muchas cosas y otras con alegría ¿no? generalmente cuando se empieza a beber se pierde la noción del tiempo y ahorita lo decía mi compañero Héctor ¿verdad? perdemos la noción del tiempo y llegamos a las dos tres de la mañana cuando ya todos están a veces durmiendo ya nomás lo único que está preocupado es la madre o la esposa ya brazos cero lo que necesitamos es más alcohol decía porque si es cierto ahí hay más comitos todavía entonces recordar todo esto hoy es este pues como les diré no es de tristeza ¿no? sino de valorización de lo que hoy estamos viviendo y de lo que Alcohólicos Anónimos nos proporciona precisamente para poder divertirnos sin alcohol muchas veces ahorita decíamos en el aspecto económico en ese por ejemplo yo les puedo asegurar y compartir que nunca tuve problemas porque la empresa les decía era muy espléndida nos daban una canastota como de metro y medio y pomos comida y todo nos hacían una piñata con puras monedas de plata o sea había dinero ¿no? y en la familia de que te ahí voy que te preocupaba nomás el puro alcohol y muchas veces todo eso que les estoy comentando cuando llegaba medio mes ya se estaba terminando la gloria del dinero y estaba uno pensando cómo voy a conseguir para ahora los reyes cómo voy a hacer esto para el otro porque ya se me acabó el dinero no se da uno cuenta de realmente lo derrochador que es uno y la familia lógico con unas que otras carencias por ahí casi todas pero gracias a Dios y estando en Alcohólicos Anónimos les digo por eso es bonito compartirle todo esto porque nos hace ver el mundo diferente en Alcohólicos Anónimos aprendemos a divertirnos sin alcohol en Alcohólicos Anónimos aunque sea con refresco hoy nosotros los borrachos ex borrachos brindamos con un refresquito y la familia puede tomar puede ser lo que pero nosotros no tenemos prohibido sabemos a dónde nos va a llevar esa copa si no la tomamos esa y aquí tratamos de evitar la primera ¿cómo la evitamos? hablándole a otro alcohólico muchas veces las recomendaciones de fin de año son llénese usted de chocolate los bolsos porque no se le antoje el alcohol o háblele usted a su padrino para felicitarlo o para decirle tengo ganas de beber y va a ver lo que le va a decir gracias gracias Juanito fíjense que en esos tiempos de diciembre yo era como Héctor yo para que la familia no me estuviera preocupándose por dinero yo no destinaba las cosas para la casa y lo demás era para mí igual yo estaba en una empresa también que era para estatal y después fue privada y había todas las situaciones y yo lo único que pensaba esto ya es para divertirme igual había brazos brindis el día en el trabajo y para navidad yo ya les di comprense ropa compren los regalos por mí no se preocupen y pensaba yo llegar a la cena llegaba yo cuando ya estaban cenando estaba ebrio en lugar de cenar yo quería seguir bebiendo muchas veces llegué después después de la cena y regularmente lo que decían había molestias en la familia porque no estábamos porque teníamos que ir a casa de la suegra de la mamá de las situaciones y yo llegaba posteriormente y regularmente ebrio en ese sentido o les digo acababa yo en una delegación en un ministerio público y ven por mí si es 24 a las 11 de la noche ¿cómo voy a ir por ti? ahí te quedas vienes por mí exigente y tenían que trasladarse del Estado de México al DF y situaciones y ya llegaban por mí y todavía yo iba a querer beber y había pleitos situaciones el alcohol me decía ignorar y situaciones ya vámonos ya vámonos ese tipo que nos puedes compartir Isabel si no es este real todo lo que escucho de ustedes compañeros yo me pongo a ver lo mío y si yo muchas veces decía ya va a llegar este 24 yo no me ponía yo así fui no me ponía a decir copero tanto palacero de nada yo era agarrada y decía esta botella ya las iba guardando ya me iba me iba haciendo mi maletita de botellas es que es 24 no les voy a dar a los hermanos a todos y a última se acababa llegaba el momento de que la cena del abrazo yo no sabía nada ya uno entraba ya cuando estaban durmiendo y siempre no va a estar ahí la madre el padre despiertos esperando a ver si llegaste o como llegaste y todavía de que dicen que estaban preocupados por ti como estuviste si estuviste bien uno por ya estando alcoholizado drogado yo contestaba mal les decía ay no yo estoy bien estoy bien ustedes estaban de amargar yo me estaba degustiendo no yo me estaba dañando más y más el día de ahora que veo estas fechas me causan una alegría las recibes y dices se viene diciembre que es lo que ahora yo pienso digo es arreglar mi casa mi hijo esto un adornito falta esto el otro como dice el compañero no ahora nuestros brindis ahorita que se viene que es 12 va a ser 12 de diciembre que dicen en los compañeros vamos a hacer una comidita o algo eso me llena a mí de mucha alegría que les diga alguien un pastelito con un tecito esa es mi alegría me sabe mejor al ver picho una droga una botella de alcohol día a día ya ahora digo no he estado ya en círculos que ha habido fiestas hasta hubo unos grandes a la familia y pues si es la reacción que se tenía que esperar no de toda la familia al ver que yo ingreso al salón del evento y todos voltearon a verme como diciendo no esta va a tomar se va a alocar pero vieron que acabó ese evento y estuve tranquila estuvieron toda la familia todos alcoholizándose y tomando pero yo estuve divirtiéndome y riéndome con mi suera así que me decían mis yogures pero no fue mis botellitas de agua fue una alegría más rica feliz y me quedé con ese agrado de darles que vieran que si se puede que dobleas y me ha ayudado mucho gracias bien compañeros que pasó en cada uno de nosotros cuando ingresamos alcohólicos anónimos y al inicio se empezaron a vivir estas fechas de diciembre donde hay bullicio donde hay alegría donde hay alcohol pero tú ya no podías beber tú tenías que decir solo por hoy y tenías que estar allí en la casa porque ya llegabas a casa veías cómo brindaban cómo saludaban cómo iban por el pomo sacaban otro qué pasaba en cada uno de nosotros cuando se ingresa alcohólicos anónimos y se toma la decisión de ya no beber alcohol adelante Héctor bueno yo yo llegué a doble A en junio lógicamente pues tenía muy poquito tiempo seis meses alcohólicos anónimos y mi primera idea fue esconderme abajo de la cama dije yo no voy a la cena yo no voy a ningún lado yo quería brincar el día de mi cumpleaños o sea yo quería esconderme abajo de una piedra porque la tentación era muy fuerte el deseo de beber ahí estaba y continuaba afortunadamente pues los padrinos que me guiaron me dijeron usted no debe de hacer eso usted tiene que empezar a forjar su carácter y fortaleza tiene que acompañar a su familia a su esposa porque nunca ha estado con ellos y el día de hoy va a estar con ellos y me dieron las sugerencias que ahorita escuchaba llénese de dulces llénese de colates háblele a los alcohólicos o sea pero sea esa persona que nunca ha sido y fue lo que hice llegué a la fiesta de fin de año y la familia efectivamente estaba conviviendo uno en un inicio o al menos yo pues yo no quería que la familia se enterara que ya estaba en alcohólicos anónimos obviamente a nadie le comenté y sabía la clase de bebedor que yo era sabían que era cuestión de invitarme una y con eso pero en esa ocasión pues simple y sencillamente hice lo que me sugirieron los alcohólicos me llevé mis dulces en el momento en que empecé a sentir tentación porque claro que se siente y claro que uno no no concibe la diversión sin alcohol y cuando siempre ha sido el bufón de la fiesta pues uno quiere repetir la historia y ya sin alcohol eso no es posible y de alguna u otra manera lo que hice fue eso precisamente hablarle a mi padrino decirle tengo ganas de beber como bien mencionaban ahorita me dio las recomendaciones que me tenía que dar voy a ser honesto yo no les voy a decir que pasé una navidad feliz y que dije ya estoy del otro lado hubo momentos en los que si tenía deseos de salir corriendo pero afortunadamente creo que la mano de alcohólicos anónimos estuvo ahí y me permitió no llevarme esa primera copa incluso hubo un momento que la familia estaba jugando ese juego en donde avientan pelotitas y si cae al vaso con tequila se tiene que tomar el vaso y yo inocentemente me acerco a ver el juego y en mi mente si se generó voy a jugar aunque yo no beba pero obviamente la sugerencia fue usted no debe de estar ahí porque se va a llevar esa primera copa todavía hay debilidad y eso fue lo que hice realmente me alejé me puse a ver la tele a platicar con la familia cosa que jamás había hecho en realidad a conocerlos un poco más se oye raro pero a conocer un poco más a mi propia familia a que me conocieran incluso entonces al final llegó la hora del brindis y sí claro que la pregunta primera es y yo ni con sidra voy a brindar y efectivamente con un refresquito feliz navidad llegué temprano a casa llegué en buen estado sin haberme puesto esa borrachera tremenda y creo que hubo un punto en el que empecé a divertirme pero ya sin alcohol gracias Héctor Juanito es algo difícil dice regresar la mente sí hay que regresarla exactamente hay que regresarla porque la experiencia está vivida ¿no? de la actividad alcohólica y en alcohólicos anónimos no es que nos nos enseñen a vivir sin alcohol sino que tenemos que vivir sin alcohol aprender a vivir aprender a vivir sin alcohol ¿verdad? entonces es muy difícil fue muy difícil para mí esa esa primera navidad porque así como comentaba mi compañero está uno apenas viendo que es alcohólicos anónimos yo llegué en septiembre y entonces yo esperaba yo también las fiestas ¿no? porque a mí todavía no tenía la mentalidad alcohólica todavía no la quería reconocer ¿verdad? entonces dije pues a lo mejor llega navidad y me he hecho unas copitas y ya sí tremenda sorpresa me dijeron aquí no aquí no se vale o es o no es y la familia tiembla yo recuerdo esa noche porque lo que decía mi compañero se siente uno así como perdido ¿no? emocionalmente ¿qué va a ser de mí? pero fue difícil porque toda la la familia acostumbrada que el alcohólico siempre está en estado ervio pues está temblando ¿no? a ver a qué hora se le opina la primera afortunadamente recibí el apoyo de la familia esa noche porque cuando todos brindaron con su sidra y lo que se acostumbra a mí me dieron un vasito de de este sidral para que hubiera el colorcito sí ¿eh? díganse cuenta que te estás tomando una cuba dije burlones hijos de cuidad pero fue mi primera experiencia compañeros y el convivir con la familia por una vez que estás más o menos enterado de tu enfermedad y ves precisamente lo que les comentaba yo lo que va haciendo el alcohol en tu transformación y ves aquellos que están tomando bien chido bien chido híjole y tú con ganas de tomarte una cuba porque es así la obsesión está ahí la obsesión dicen es mental no lo puedo física entonces es duro pero gracias a Dios y a las recomendaciones que se hacen cada fin de año en Alcohólicos Anónimos pues la chispamos y esa esa experiencia pues fue bonita porque después ya puedes empezar a vivir sin alcohol pues así es la parte ¿no? el sufrimiento que se tiene al inicio cuando se empieza a dejar de beber y llega pues estas fechas ¿no? de alegría de bullicio de fiesta vamos a seguir platicando con mis compañeros estimado público pero vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos con ustedes esto es Urbana Radio la radio de todos iniciaste a beber con tus amigas como si fuera un juego y después llegó la embriaguez ahora tienes poco control sin recordar todo lo que pasó el día anterior puedes estar padeciendo una terrible enfermedad mayor información al 5705 5802 la sin costo 800 561 33 68 el alcoholismo es difícil de entender se piensa que por ser joven se puede mezclar alcohol y diversión sin medir las consecuencias al grado de sufrir un accidente o perder la libertad mayor información al 5705 5802 Laga sin costo 01800 561 33 68 esto es Urbana Radio la radio de todos nuevamente ya estamos de regreso aquí con mis compañeros de Alcohólicos Anónimos estábamos platicando que pasa con cada uno de nosotros cuando llegamos a doble después de una actividad alcohólica y en estas fechas teníamos que empezar a decir hoy no bebo fíjense mi caso fue difícil yo estoy como decía mi compañero Juanito todavía no había esa derrota al alcohol yo decía como que si soy como que no soy yo también llego en el mes de abril Alcohólicos Anónimos y estaba en esa lucha y por primera vez llegué temprano a casa tuve que ir hasta por lo que hacía falta para la cena y todo acompañé hasta ahora siempre a que te regalos y todo decía Héctor a sentirme parte de la familia a conocer a la familia convivir con la familia ya llega el momento de la cena y situaciones mis hijos nomás me andaban observando porque el alcohólico como yo era habilidoso mañoso tramposo y buscaba yo la en el trabajo cuantas veces no metí bebidas disfrazadas situaciones y mi caso bien diferente mis hijos si supieron que yo llegué a alcohólicos anónimos yo llegué a un estado ya muy deproable y entonces ellos andaban hoy entiendo como que se turnaban para vigilarme no fuera yo a errarla y era difícil y veía a los demás alegres este bonachones y decía yo estaba sufriendo yo estaba sufriendo porque sin mi había ansias de beber pero a mi ya también los alcohólicos me habían dicho mira te ha costado tanto trabajo el estar en alcohólicos anónimos no has querido dejar de beber porque esa es mi verdad pero me dicen el día de hoy no te has dado cuenta de que no bebes y era cierto y hoy tenía que empezar a decir que no al alcohol cuando viene el brindis a mi no me dieron chidral chidral a mi me dieron un ponche lleno de tejocotes así para que ni siquiera con la idea pero si sufría y había ganas de beber compañero yo no le quise hablar a mi padrino yo fui yo sufrí más en carne propia la situación y era difícil compañero ese día hasta la cena no me supo compañeros y vieran que comí bien y había de todo y no al último que también acabé viendo la tele situaciones abrazado con mis hijos pero no se querían ir a dormir no me querían ir a dormir solo por las los charcos que había ahí hasta que me fui a dormir ellos se fueron a dormir al sufre adelante Isabel si no después de haber este yo en mi caso después de habernos haberme ganado toda la desconfianza de la familia llega el yo ingresé en mayo la agrupación llega el diciembre todos observando observando yo me senté y muchas veces yo lo tomaba además pues era el principio desde lo que llevo ahorita y veían que estaba una botella hasta la quitaban la mano y la jalaban y la posaban para el otro lado mi mente pues enojándose pero pues era difícil de que en unos meses ya me hubiera ganado la confianza de la familia y como me alocaba y les hacía daño en esas fechas grandes que estaba en la familia y ya si yo si una madrina yo todavía no le decía madrina pero compañera y fue lo que me dijo como el compañero no llénate la bolsa de dulces a mi me dijo si pues ahora cada que llegue ese evento cuánto te gastabas una botella ahora di pues ahora voy a comprar tantos kilos de manzana ahora tantas de duraznos ahora tantas de crema y año con año esa es mi rutina de hacerlo si me gastaba dinero hasta dices quedas endeudada por drogarte o colesarte ahora y causo daño pues ahora me voy a gastar dinero pero voy a alcanzar una alegría una sonrisa y año con año ahorita así en en su casa estás ya veo y digo yo ahora sí es mucha para hacerle su ensalada de manzana y año con año hasta me da gusto como me reciben con alegría y les doy su vaso y échense otra échense otra me decía la madrina no así como tú les decían tómate otra sírveme otra pero ahora diles ten otra échate otra échate más y esa rutina es la que me ayudó a quitarme eso porque si entran mucho yo en mi aspecto me entraban muchos nervios enojos tristeza yo me ponía a llorar porque no estaba drogándome o alcoholizándome en esa fecha y ahora digo no no mejor que coman manzanita porque coman esto porque me dijo si no vas un pastel hazles un postrecito y yo todavía le dije como burlonamente les voy a hacer un pastel ya sabrán la reacción ya sabrán la reacción no como te dicen y dije ay yo también y dije sí yo misma me respondí dije con otras palabras pero dije la estoy regando mejor manzanita y así ya ahora veo estas fechas con mucho amor mucha alegría y digo que tan tonta fui que años atrás no las podía ver así alegre una felicidad es un día que pues muy pocas veces se puede reunir toda la familia ¿no? para decir no voy a hacer caso no voy a otro día otro día y ahora digo aprovecho lo que tengo en ese momento en esas fechas tan importantes que les puedo compartir sí adelante después de escuchar a los compañeros hay muy pocas diferencias ¿verdad? el haber aceptado el alcoholismo a mí no me ya no me costó ¿por qué? porque el haber sido desobediente el alcohol fue el que me convenció ¿cómo? pues a través de libros visuales adictivos y ir a parar lo que es la Cruz Verde de la Villa entonces dicen los alcohólicos llegó el rayo desatarugador y gracias a ese poder superior ¿verdad? que se me había inculcado en esos seis meses que estuve en un grupo después de haberme retirado por esos casi tres años ya no hubo sufrimiento en aceptar ¿por qué? porque ya ya lo que había vivido ya no lo quería vivir y llego y los compañeros claramente me dicen cada quien paga su precio por estar en AA cada quien paga su fondo de sufrimiento y si es cierto ¿por qué? lo he visto porque hay jóvenes ¿verdad? que pues no han batallado mucho con el alcohol y como que le echan el saco roto ¿verdad? cuando el viejo del grupo le dice mira no pases por aquí no pases por allá nosotros pudimos habernos ahorrado X número de años de sufrimiento pero dice que la prepotencia de la juventud el no ser obediente hicieron ¿verdad? que en este caso que les hablo ¿verdad? de tener que vivir esos delirios que fueron los que me convencieron porque yo habría escuchado entre uno de los compañeros muchos perdieron sus bienes económicos salud y el ver ¿no? que yo lo eché en saco roto ¿por qué? primero porque no quería dejarlo de ver no cubría ese requisito entonces tuve que pagar caro mi desobediencia pero a la vez fue lo que me ayudó ya llegué yo soy de aquí ya ni dice ya ni dejamos la hice gracias compañeros se hablaba en un momento la transformación que vamos teniendo el estar dentro de Alcohólicos después de ser unos bebedores activos donde abusamos del alcohol donde nos desinteresamos de la familia donde tuvimos problemas muy fuertes donde cada quien trae un fondo de sufrimiento al ingresar a AA pues empezamos a vivir esa lucha interior contra el alcohol habíamos ahorita en las fiestas de diciembre pero también el tiempo al estar dentro de Alcohólicos Anónimos nosotros vamos teniendo una aceptación y nos vamos dando cuenta de que muchas veces cometimos demasiados errores y el día de hoy ya con tiempo de estar dentro de Alcohólicos Anónimos y con tiempo de dejar de beber creo que es diferente el día de hoy como se disfruta escuchaba yo por ahí este la alegría el bienestar en esta época de Navidad esta época de Navidad se habla de cariño de comprensión de paz de armonía y hoy podemos decir que vivimos cosas diferentes a nuestra actividad y que hoy disfrutamos esta situación con la familia como es el día de hoy disfrutan estas las fiestas con la familia esta época de Navidad venguera ¿ya? sí bueno es totalmente diferente la forma en que nos van enseñando a vivir sin alcohol pero también a convivir sin alcohol con la familia sobre todo porque nos damos cuenta este hoy que no tomamos las cosas como se transforman en pensamientos y en razonamientos diferentes ¿por qué? porque ahora que no vemos nos vamos nos estamos dando cuenta ahora que el mundo puede seguir tomando que a lo mejor ellos no se transformaban como nosotros pero vemos que sí es cierto la enfermedad transforma al ser humano y decimos así era yo ese era yo ¿eh? porque vamos recordando lo que tuvo que llegar a vivir al fondo de sufrimiento alcohólico y nos damos cuenta que no podemos evitar de la gente que beba por una parte de nuestra literatura nos dice nosotros somos hombres y mujeres que nos hemos dado cuenta de nuestro problema y que no queremos que el mundo entero se vuelva abstemio eso es cierto pero estamos compartiendo estas experiencias para vivir de manera diferente en todos los aspectos de nuestra vida no nada más en estas fechas que son tan bonitas ¿no? hoy para nosotros porque estas las ocupamos para lo que anteriormente comentábamos para irnos de filo como Guadalupe Reyes ¿no? así es ahora es diferente y vemos la transformación les repito de la gente que está bebiendo y nos hace recordar que nosotros ya no podemos hacerlo no es que no queramos no podemos hacerlo porque ya vivimos la agonía alcohólica entonces vivimos de manera diferente vemos de otra manera la vida y es más bonito verla ¿no? convivir con la familia de una manera totalmente diferente a la que teníamos por costumbre gracias Juanito bueno el día de hoy en mi caso personal compañeros es maravilloso bien mencionaba Juan no nada más estas fechas estas fechas la refuerzan pero a mí ha sido maravilloso primero darme cuenta que vivía yo en una botella que no había nada alrededor más que alcohol que no existía para mí otra cosa más que beber y el día de hoy darme cuenta que hay otras cosas bien se me di la oportunidad de ir a cortar el árbol de navidad una experiencia que yo siempre decía ¿quién va a eso? ¿para qué sirve? es perder el tiempo etcétera 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 sí sí no y que lo compre alguien o sea que voy a ir yo a perder el tiempo el día de hoy lo fuimos a cortar y es una emoción bien padre adornar la casa participar en los preparativos qué vamos a cenar hablarle a la familia dónde nos vamos a reunir estar con la familia cenando y como bien mencionaba incluso el día de hoy quieren una botella beban uno no pretende que ya nadie a su alrededor beba ni ser incluso el agua fiestas de la reunión no lo que uno quiere es que la gente esté feliz y en su momento hay mucha gente que sí es capaz de beber de manera normal el problema es que yo no era un bebedor normal y cuando me di cuenta cuando admití verdaderamente esa parte en mi vida sí hubo un giro de 180 grados muchas cosas cambiaron la familia empezó a tomarme en cuenta a pedirme opinión a poder decirme si yo estaba en algún error o si estaba equivocado porque antes el terror que yo les infundé pues lógicamente no les permitía ni siquiera vertir una opinión el día de hoy me dice vamos a hacer esto y vamos a comprar y vamos a hacer y es realmente agradable poder ser parte de la familia porque yo en mi caso era bien indolente es más mencionaba en un principio el compañero Gustavo algo muy real a mí no me gustaban estas fechas y me escondía en que son fechas de hipocresía y que todo el mundo te abraza pero no es sincero en realidad yo lo que quería era beber por eso el día de hoy exacto por eso el día de hoy que puedo convivir que me gusta hablarle a la familia invitarlos a que vayan a casa el decirles que vamos a cenar todo eso esos preparativos son tan bellos que hoy se disfrutan de una manera en la que digo caray tanto tiempo desperdiciado solamente por no darme cuenta que yo era un bebedor anormal y una vez que pude darme cuenta de ello créanme al ingresar a doble a mi vida si cambió por completo es hoy la verdad bien agradable vivir en estas fechas bajo esas circunstancias gracias doctor Isabel si nos escucho y si no todo eso te hace reflexionar y dice compañero Gustavo te regresan te regresan si antes yo al principio que ingresé a doble yo decía pasaba un diciembre y entonces te decía no ay ahora este diciembre está bien te dijiste está bien no pues no era el diciembre era yo estaba triste porque no andaba con mi dosis de droga de alcohol y ahora les comento y ahora les comento y me da risa porque digo que tonta era ahora pues me da alegría justo participar apenas hace unos días la suegra que nadie no me quiere no pueden cambiarme las cortinas que me aloco y le digo yo no me subo a los ventanales me gusta estar adornando y digo no ahora veo simplemente la vida se ve viene con la navidad pero la vida feliz una vida útil y feliz que doble que ya me he estado enseñando a vivir así con esa armonía muchas veces se podría decir hay problemas pero ahora sabes cómo poder ayudar y a tratar de darle solución y ayudar que ahora que ya se viene dice la familia que vamos a hacer tal cena pues yo también le meto la mano para que sepa yo también le rato o sea estar haciendo eso ese preparativo de hacer unas piñatas o hasta le echa sazón hacer el engrudo con así más dices que alegría se vive algo feliz muchas veces uno en la inconsciencia antes decía ay no yo por qué voy a dejar de drogarme de alcoholizarme no no me voy a divertir pues ahora día a día me he dado cuenta en estas fechas tan importantes y fechas normales se vive con alegría tranquila hasta te ríes que ya ahora estás haciendo de comer se te quemó el arroz ríete que ahora te pasó esto vivir con alegría doble A me ha ayudado a mí y me ha enseñado las risas a sacar una alegría una felicidad que dices me quedo aquí sigo aquí riendo sigo con mi loquera antes era loquera mal ahora es loquera bueno correcto bien compañeros para ir concluyendo este programa que mensaje le pueden dar a nuestro público sobre todo en estas fechas y para que pasen una bonita navidad adelante Héctor si bueno este básicamente yo invitaría a la gente que nos escucha sabemos que es una época alegre en donde el alcohol este corre a raudales y y alcohólicos anónimos al final de cuentas es una alternativa de solución para el que quiere dejar de beber para aquel que ha llegado a tener tantos tantas complicaciones tantos problemas tantas situaciones difíciles que ya no puede vivir ni con alcohol ni sin alcohol y llegado a ese punto se se entra en una desesperanza y en una frustración de tal tamaño que a veces no parece que haya una salida y en este caso doblea solo una alternativa si en estos momentos por ahí tu situación se presta para que asistas a un grupo se presta para que conozcas un poco el cómo trabaja alcohólicos anónimos y puedas encontrar esto que nosotros hemos encontrado y que el día de hoy hemos compartido no 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 lo dudes no lo dudes asiste lo peor que puede pasar es que aprendas algo nuevo algo diferente tal vez no sea para ti pero tal vez sí y en ese punto hoy yo les les podría decir eso ojalá que se den la oportunidad ojalá que puedan encontrar algo en doble A para dejar de beber pero sobre todo para dejar de sufrir gracias Héctor Juanito a través de los de las charlas que hemos tenido tratamos de darle el mensaje de vida aquel que está todavía con el desconocimiento de que el alcoholismo es una enfermedad en alcohólicos anónimos precisamente es lo que tratamos de de dar parte de lo que nos dieron a nosotros y aquella persona como decía mi compañero Héctor que sienta que tiene problemas que se acerque a un grupo de su comunidad no va a pasar nada lo único que va a pasar es que va a vivir feliz y va a ser feliz a la familia porque va a empezar a vivir de manera diferente yo a toda la comunidad que nos está escuchando les deseo una feliz navidad y un próspero año nuevo gracias Juanito Isabel si ahora este al auditorio que nos escucha nuestro objetivo no es este incomodarlos ni nada simplemente vivimos transmitimos nuestras experiencias vividas del desecho que hacíamos de nuestra vida ahora las alegrías las felicidades que se viven muchas veces a mí me causó una alegría no ver que una madre lloraba pero era de alegría verme que ya no me estoy drogando ni acolizando y antes eran sus lágrimas de ver cómo me estaba destruyendo eso no causarle ya más preocupaciones a esas familias a esos hermanos ahora hasta te dicen ven te vamos a hacer la piñata y traes eso esa esa alegría que ahora dices la familia antes me rechazaba para allá para allá y ahora te dicen ven vamos a hacer esto ven hasta convivir esto y el otro y dices se puede y todavía falta más para vivir feliz es lo que doble A me ha regalado a mí una felicidad muy grande por delante gracias José si personas que hacen el favor de escucharnos no más les recuerdo verdad que el siglo pasado Alcohólicos Anónimos fue declarado el milagro del siglo por haber quitado de ver a bastantes miembros de la agrupación ya que a nivel mundial está extendido nuestro programa inclusive lo han agarrado otras personas verdad que no tienen el problema del alcoholismo para resolver su problema que tengan ya sea comelones compulsivos en fin hay diferentes asociaciones entonces mi idea y mi deseo es que si tienen el problema con su manera de ver se acerquen a un grupo total verdad ustedes van a decidir si lo tienen o no lo tienen y recuerden verdad que si a cierto número de alcohólicos nos levantó de muchas veces de muladar por decir quiere decir que si se puede cuando se tiene el deseo de dejar al beber y felices fiestas navideñas es todo gracias pues estimado público yo también les quiero decir que nuestro propósito como alcohólicos anónimos ya lo decían mis compañeros no queremos que todos sean abstemios pueden convivir disfrutar de estas fiestas esas fiestas navideñas pero si alguien tiene algún problema por su manera de beber voy a hacer la recomendación de mis compañeros acérquense al grupo de su comunidad y ahí pueden encontrar una solución y yo quiero agradecer a Yus González y desearle una feliz navidad al director de Urbana Radio y sobre todo a la familia de Urbana Radio desearles una feliz navidad gracias a toda la familia de Urbana Radio por estar con nosotros en estos temas de alcoholismo y a ustedes amable público también les deseo una feliz navidad y por aquí nos estamos viendo y escuchando en este programa charlando sobre alcoholismo nuevamente gracias y hasta la próxima Alcohólicos Anónimos Sección México es una alternativa de solución para quien tiene problemas con su manera de beber compruébelo en el grupo de su comunidad en donde juntos encontraremos la vida que deseamos mayor información al 55 57 05 5802 Lada sin costo 800 561 3368 Esto es Urbana Radio la radio de todos nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo